¡Fuelte! ¡Al perezozo! ¡Ya! ¡Encontraremos un huevo y nos devolveremos mañana! ¿No podrías portar el perezo? Oye, dije, ¿podría? ¿No podemos descomparar? ¡No! ¡Va a quedar mi huevo de perezo! ¡Qué tanto! ¡No quiero que no nos importara! ¡Les agradezco! ¡Pero si no robó sus huevos! ¡Entonces! ¡Miren esto! ¡Encontramos algo! ¡Es una nota de rescate! ¡Entré en el barco para mañana! ¡No tomaremos el huevo de perezo! ¡Enpirata! ¡Aran de los huevos! ¡Usted es provocar! ¡No lo serían barcos huevo! ¡No negociaremos como un pirata! ¡Porque va a seguir haciendo lo peor! ¡Esperen! 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 ¡Esperen, espere! ¡Esperen, espere, no, no! ¡Yo no fui! ¡Esperen, mi hermano! ¡Nada, no, no! ¡Esperen, mi hermano! ¡Esperen! ¡Esperen, espere! ¡Eso es acuerdos que los huevos! ¡Esperen. ¡Aran, a los trajes de adentro! ¡Las niñas botas se llamaban para instalar las escuelas! ¿Y qué es lo que hacen los piratas? Gracias, señor. Tienes más gracia que el gigante es bien. Tenemos que encontrar esos huevos. Busquemos en cada arco, madriguera, abre madrero y glaciares como este valle. Nos encontrarremos. No puedo.